¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto de saludarlos y bienvenidos al resumen semanal de Informatec para contarles las noticias que estuvimos entregándoles durante esta semana. Los invito a revisar los titulares. Fundación Educación 2020 lanzó en Temuco su propuesta para mejorar el sistema educativo nacional de aquí al 2030. Estudiantes celebraron el Día del Técnico Profesional con Feria Tecnológica abierta a la comunidad escolar. Y los estudiantes del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo participaron de talleres de programación Arduino. Los jóvenes fueron certificados. Vamos de lleno entonces a las informaciones con el propósito de mejorar la calidad de la educación de nuestro país. La Fundación Educación 2020, que trabaja precisamente con nuestros establecimientos de la Araucanía, lanzó su plan nacional en Temuco con 30 propuestas que podrán implementarse en el actual sistema. Al evento participaron distinguidas autoridades del mundo educacional. 30 propuestas que se plantean como una hoja de ruta, un mapa para mejorar la calidad educativa que reciben los niños de nuestro país. Son los objetivos de la Fundación Educación 2020, que hizo su lanzamiento sobre el Plan Nacional en la Araucanía. Un evento que estuvo liderado por el fundador y director de la Fundación Mario Weisblut, quien se dirigió a autoridades del mundo educacional de la región para exponer sobre las tareas que tiene nuestro actual sistema. Entre ellas, fortalecer la educación inicial, los desafíos en materia de innovación pedagógica, la formación técnico-profesional, las necesidades de promover un acceso inclusivo y justo en educación superior. Son parte de las metas que propone la Fundación de aquí al año 2030. Hoy día la Araucanía está siendo un ejemplo no solo a nivel nacional, sino internacional. Tenemos en este momento, hoy día, hoy día hay dos directores de liceos de la Araucanía asesorando a escuelas en Colombia, en Bogotá, como parte del éxito de este programa. Por lo tanto, para nosotros la Araucanía representa algo muy especial para venir a lanzar nuestro Plan Nacional de Educación, que no es solamente en lo escolar, sino que abarca desde la educación inicial, escolar, técnico-profesional, educación superior, en fin, cubre todo el espectro de las áreas y las edades. Y también abordando el tema de la institucionalidad educativa, con miras a tener un Plan Nacional de Largo Plazo, que es lo que le ha faltado al país, porque siempre vamos de gobierno en gobierno teniendo un poco de bandazos. Y los países que tienen éxito en educación son los que requieren una mirada y un consenso de largo plazo, que es lo que estamos trabajando ahora, intentando hacerlo con todas las candidaturas, por lo demás. Quiero remarcar que de todas las propuestas nuestras, casi la mitad no requieren ley, y muchas de ellas son baratas. Es decir que si no se requiere ley y no se requiere presupuesto, quiere decir que lo que falta es un poco de voluntad política para hacer cosas que en otros países ya se están haciendo. Según el ingeniero y profesor universitario, la implementación de la mitad de las propuestas no requiere de una nueva legislación, y que de llevar a cabo el 100% de las propuestas, se debería aumentar el presupuesto de 14.000 a 21.000 millones de pesos, financiables con un crecimiento económico razonable en nuestro país. 7.000 millones de dólares adicionales de aquí al 2030. Pero si suena mucho, la verdad es que si el país sigue creciendo al 3% al año, se mantiene como porcentaje del Producto Bruto, y por lo tanto no sería un esfuerzo nacional tan significativo. Lo que significa es que queremos que la plata se gaste bien en educación. La Fundación ha estado involucrada desde hace tiempo en la Araucanía, en el que a la fecha ya trabaja con 14 escuelas impulsando un trabajo de innovación pedagógica, pues nuestra región históricamente ha presentado significativos rezagos en educación. Nosotros aquí hemos podido construir este plan nacional que emerge desde los relatos y la vivencia de las comunidades, de los estudiantes, de los profesores, de los equipos directivos. Entonces tenemos un trabajo muy sólido acá, creemos mucho en las capacidades y en el referente que es Araucanía para el país, y no solo para el país, sino que para América Latina. Y por eso entonces, junto con el testimonio de otros expertos, es que construimos el plan. Pero obviamente este es un lugar al que 2020 le está muy agradecido y con quienes estamos trabajando muy fuertemente para cambiar la educación de Chile. En la ceremonia participó en el panel el mejor profesor de Chile, Eligio Salamanca, quien tuvo su opinión respecto a cómo avanzar con la educación de nuestros niños. Un poco es lo que ocurra de parte de nosotros los profesores que podamos hacer cambios más efectivos para una educación que les permita a ellos sentir que la educación es parte de su vida y no es una preparación para la vida como nosotros nos decían cuando éramos chicos. Y por otro lado, la esperanza de que los legisladores y el Ministerio de Educación tome o recoja alguna de estas propuestas porque sin duda esas van a contribuir a mejorar el proceso educativo al interior de las escuelas. La máxima autoridad educacional de gobierno también estuvo presente en el lanzamiento, exponiendo que gran parte de las 30 propuestas que Educación 2020 propone están en la agenda. Las 30 propuestas que ha presentado hoy día Educación 2020, muchas de ellas el Ministerio hoy día las comparte. Tienen que ver con el fortalecimiento de la educación técnico profesional, con lo estratégico de la educación inicial, con la validación de lo que significa el rol del profesor, la familia y creemos que el debate que hoy día pone en el país Educación 2020 es muy importante para lo que el país va a continuar haciendo desde marzo del 2018. Cada una de las acciones que estamos haciendo tiene directa relación con lo que 2020 está mostrando. Yo creo que lo que está haciendo 2020 más bien es decirle al país que es necesario fortalecer el impulso que está haciendo el Estado en materia educativa, no retroceder y afinar en muchas cosas fundamentalmente. Yo creo que hay algo que dijo Mario Weisblut y que el Ministerio lo está analizando, que es la cantidad de trabas administrativas y burocráticas que muchas veces tiene el sistema y que es necesario en ese sentido hacer un cambio. Un plan nacional que apuesta por la descentralización de la educación y que promete aportar desde su vereda a quienes hoy se encuentran en la etapa educativa a lo largo de nuestro país. Ya es conocida la tarjeta del adulto mayor en el metro de Santiago y que permitirá que 180.000 pensionados puedan viajar ilimitadamente en la capital. Beneficio que también se está solicitando en Temunco. Veamos las imágenes. Es así como un centenar de adultos mayores se reunieron en la plaza Teodoro Smith para juntar firmas entre sus pares y lograr, tal como en Santiago, una tarjeta especial que disminuiría los costos en el transporte público. Las estadísticas dicen que son más de 30.000 los adultos mayores en Temuco que están reuniendo firmas para impulsar un proyecto que les permite obtener este beneficio y que irá directamente al ahorro mensual en sus bolsillos. Escuchemos parte de las declaraciones de aquella jornada. Nos toman en cuenta que los adultos mayores tenemos pensiones bajas y por lo tanto nos cuesta movilizarnos para venir acá a Temuco. Nosotros que somos de Labranza sobre todo, tenemos que gastar para venir al médico, para hacer nuestros trámites porque los pasajes no alcanzan la plata. Entonces es totalmente que nos debieran de rebajar. Nosotros pedimos lo mismo que se está haciendo en Santiago. Si hay una rebaja para pasajes en forma permanente durante todo el mes y rebaja que se había considerado al principio que era solo para dos viajes y ahora es para un número indeterminado de viajes, queremos lo mismo para nuestros adultos mayores. ¿Cuál es la diferencia entre un adulto mayor de Temuco y un adulto mayor de Santiago? El Colegio Emprender de Temuco celebró esta semana con diversas actividades el Día del Técnico Profesional. Es más, su especialidad de telecomunicaciones abrió una muestra tecnológica para mostrar a la comunidad su trabajo en terreno. Cada uno de estos alumnos de tercero y cuarto año medio se instalaron con un stand para informar a los más pequeños de la comunidad sobre su quehacer en la especialidad de telecomunicaciones. Esto para celebrar la semana de la formación del técnico profesional que en el Colegio Emprender de Temuco desarrollaron con diversas actividades. Una de ellas es esta feria en la que los jóvenes nos contaron algo sobre el mundo de las telecomunicaciones. Lo que es Arduino es la combinación entre software con hardware que se necesita de una programación dentro del computador y la instalación y la programación que se hace en la placa. Lo que tenemos aquí es un LED RGB y lo que hace el cambio de color son estas fotoresistencias. Cuando uno las presiona va bajando de tono, por ende pasa menos corriente. Nosotros tenemos un kit básico, es como lo principal, pero en plano general se pueden hacer muchas cosas. De hecho, con Arduino se puede programar hasta robots. Bueno, lo que estamos viendo acá es un generador de audio. ¿Para qué nos sirve? El generador de audio es importante porque nos sirve para simular diferente el tipo de ondas que se pueden observar. En este caso, el generador de audio nos da tres tipos de ondas. La primera onda es la sinuidad, la segunda onda es la triangular y la tercera onda es la cuadrangular. Acá tenemos un tester igual que nos sirve para ver amplitudes, ver tipo de voltaje o ver amperes. Lo de acá es un osciloscopio, el cual nos sirve para ver la onda internamente o ver lo que se está viendo reflejado a través del generador de audio. ¿Complicado a aprender? Igual es muy complicado, pero uno lo tiene que poner de su parte para poder desarrollarlo de buena manera. La idea es que los alumnos más pequeños se vinculen y aprendan sobre la especialidad que se imparte en este establecimiento. Lo principal es motivar que nuestro propio estudiante y también estudiantes de otros colegios puedan seguir esta especialidad. El colegio la está formando en su segundo año, vamos a sacar a la primera generación, tiene bastante campo laboral, trabajamos con telefónica, van al dual, aprenden en terreno. Así que es una gran oportunidad y queremos que nuestros niños de quinto para arriba ya sepan lo que pueden enfrentar a futuro. Otro es tan interesante para la comunidad escolar fue la llamada clínica Doctor PC, en el que los propios estudiantes de informática de INACAP llegaron con sus herramientas para diagnosticar y en algunos casos arreglar el computador de quienes visitaron la muestra. El objetivo es que la persona pueda traer su equipamiento, indica lo que él visualiza como falla, en algunos casos no prende, en otros porque son lentos. Entonces, dado lo que indica el cliente, los alumnos revisan los equipos, los limpian, los hablen y tratan, ¿no es cierto?, de arreglárselo dentro de las posibilidades. Hace una semana en que el área de formación técnica desarrolló una serie de actividades que ha involucrado no solamente a estudiantes de enseñanza técnica, sino que a todo el colegio, desde quinto básico hasta cuarto medio. Cada transmío, ¿no es cierto?, tenemos una muestra del trabajo de los estudiantes técnicos nuestros, de tercero y cuarto medio, donde están mostrando todas sus competencias técnicas que han desarrollado, tanto lo de tercero en un año, lo de cuarto medio en dos años, en todo el proceso formativo y de trabajo en formación dual que ellos hacen en la empresa telefónica. Una jornada en que los alumnos sin duda tuvieron la oportunidad de aprender algo más sobre aparatos que simplemente ocupamos en nuestra casa para ver televisión o conectarnos a internet. Se lo contábamos durante esta semana, estudiantes del taller de robótica del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo de Temuco están capacitándose en programar, por ejemplo, la tarjeta Arduino. ¿De qué se trata todo esto? Se lo contamos a continuación. Alumnos de séptimo a cuarto año medio interrumpieron por un momento sus asignaturas para trabajar entre el computador y estos robots. Se trata de una capacitación por dos horas en las dependencias de la UFRO para controlar y programar la tarjeta Arduino, una plataforma de prototipo electrónica de código abierto basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar en objetos o entornos interactivos. Una actividad en la que el taller de robótica pudo participar gracias a un convenio entre el Liceo Politécnico Pueblo Nuevo y la Casa Universitaria. Los favorecidos fuimos nosotros en la clase de robótica para que los chiquillos puedan participar, puedan comenzar a trabajar con lo que es la programación de la tarjeta Arduino y básicamente esta tarjeta permite después controlar robots. Entonces está muy ligado, digamos, la capacitación y el taller con lo que nosotros realizamos en el laboratorio de electrónica y principalmente con lo que hacemos en la clase de robótica. Con lo que va del año, efectivamente los chiquillos igual han tenido una participación y más aún ahora con el tema de las capacitaciones, los chiquillos se han vuelto mucho más interesados en el tema. Aquí las experiencias valen, ya que en esta oportunidad pudieron programar un sensor ultrasonico que permite medir distancias. Ha sido realmente bueno lo que se ha hecho aquí en cuanto a la programación porque se nos ha enseñado de todo tipo de programación con el código C++, código tipo Arduino, lenguaje Arduino, para revisar sensores y hacer experiencias con los autos, los roboticos. ¿Cuánto tiempo más o menos te demoras ahora aproximado en, no sé, en poder configurar? ¿Media hora? Depende del proceso, depende de lo que se tenga que hacer. ¿Y al principio? ¿Cuánto demoraste? No, me demoraba como una hora, dos horas. Ha sido una buena experiencia porque sirve, por ejemplo, para desestazarse de todo el ambiente del liceo, hacer la actividad externa, nada más entretenido. Y los beneficios que trae esto con la carrera que estoy estudiando son hartos porque como que me adelantan un poco y me ayudan en la programación de los circuitos, de las placas y todo eso. Además, esto también me sirve para saber, para ver el futuro, para ver qué puedo seguir estudiando después de salir del liceo, si seguir lo mismo, seguir algo similar. La actividad fue guiada por un monitor quien les entregó las herramientas necesarias para lograr los objetivos. Hago una clase para acercarlo a lo que es la electrónica y Arduino, más que nada, en donde ellos aprenden a programar y a trabajar con un kit educativo en donde se les enseña a interactuar con varios sensores y así aprender las materias tanto de física, matemática y lógica a través de la programación. ¿Complicado aprender? No, a través de la plataforma Arduino. Es muy simple aprender estos tipos de habilidades que se pueden... 120 minutos que estos jóvenes aprovecharon al máximo para entrar en el mundo de la ciencia robótica. Algunos dicen que de seguir por estos buenos pasos, se especializarán en un mundo tecnológico que muchos vemos solo por televisión. Y seguimos en esta misma historia porque tras varias semanas al fin recibieron su certificado que los acredita para controlar robots a través de la tarjeta Arduino. Miren. Dicen que todo esfuerzo tiene su recompensa. Este diploma era el resultado final para estos estudiantes de nivel básico y medio del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo de Temuco, quienes durante ocho horas se capacitaron en el sistema Arduino, el que permite controlar todo tipo de objetos tecnológicos. ¿Y qué creen? Lo lograron gracias a su perseverancia de aprender sobre el mundo tecnológico. Es más, algunos dicen que pretenden seguir este camino en la universidad. Si me veo como alguien dedicado a la electrónica, siempre me ha gustado esto, como lo dije anteriormente. Si fuese ahora grande, me veo yo haciendo estos talleres ahora mismo. ¿Te gustaría hacer estos talleres entonces? Sí. Elegí este taller puesto que más adelante me va a servir en la especialidad que elegí, que es electrónica. ¿Qué es lo que te gusta de la electrónica? Bueno, el armar y desarmar circuitos, comprender cómo funcionan, tener el conocimiento para reparar cosas es lo que me gusta. Un taller al que pudieron asistir gracias a un convenio entre el establecimiento técnico de Pueblo Nuevo y la Universidad de la Frontera, que desde el 2014 lleva desarrollando este tipo de actividades. La idea es impulsar y vincular a los estudiantes con las ciencias y la tecnología. La verdad es que es una instancia muy positiva para ellos. Recordemos que ellos son muchachos, la mayoría en este caso son de terceros medios, y normalmente los muchachos tienden a tomar una decisión, ¿cierto?, a finalizar su enseñanza media y acercarlos, digamos, a la vida universitaria, a la vida de educación superior. Ellos lo hacen reflexionar también sobre cuáles son sus posibilidades dentro de su educación, poder a lo mejor tener alguna elección y tener un conocimiento igual más acabado de cómo funciona la vida universitaria. Motivarlo a la ciencia y la tecnología, porque en ocho horas no es fácil, ¿verdad?, capacitar a un estudiante en robótica. Simplemente decirles a él y a su profesor, porque el apoyo que está en estos momentos en la pasantía que están haciendo los estudiantes por este taller que dura ocho horas, en conjunto con su profesor, es simplemente para motivarlos a trabajar en la ciencia, que no es complicado, que no es difícil. Tenemos hoy día toda la tecnología, la programación, los software libres, nos permiten trabajar en diferentes plataformas, por lo tanto no es tan ajeno. Es decirles, mira, aquí están las herramientas, las pueden utilizar. Y lo más importante es que ellos se sientan apoyados por este círculo de robótica educativa, y frente a cualquier duda o experimento o club de robótica que ellos quieran empezar a implementar en sus colegios, nos vean a nosotros como su soporte. Una era digital que bien saben estos jóvenes, ya que han crecido con un smartphone en sus manos. Control indiscutible para automatizar dispositivos desde el televisor hasta las cámaras de seguridad de nuestros hogares. Y para todos los interesados en el mundo de las comunicaciones, la Escuela de Periodismo de la Universidad de la Frontera está celebrando 25 años de compromiso con la información en la región, y es por ello que ha generado distintas actividades gratuitas para toda la comunidad. Y para los interesados en el mundo de las comunicaciones, la Escuela de Periodismo de la Universidad de la Frontera está celebrando 25 años de compromiso con la información en la región, y es por esto que ha generado distintas actividades gratuitas para toda la comunidad. Es así como el 28 y 29 de agosto se mostrarán dos películas que tienen relación con esta profesión. Las cintas son Sola contra el Poder y Primicia Mortal, que se mostrarán durante estos días a las 16.30 horas. Ambos trabajos cuentan con temáticas que involucran el poder, el crimen y la política, los cuales serán comentados en un foro con todos los asistentes. Pasemos a escuchar la invitación. Queremos invitar a la comunidad, y en especial a la comunidad universitaria, a celebrar junto a la carrera de Periodismo sus 25 años. ¿Cómo? Participando en la exhibición de dos emblemáticas películas que nos darán mucho que hablar con respecto a temas de la contingencia nacional e internacional también. En la oportunidad contaremos con la visita del profesor Luis Horta. Así como ella comentó, para finalizar el miércoles 30 de agosto se realizará una charla sobre los usos educativos del cine chileno para el cuidado de nuestro patrimonio e historia, que contarán con la visita de Luis Horta, encargado de manejar la Cineteca de la Universidad de Chile. Todas las actividades se llevarán a cabo en la sala Los Avellanos, ubicado en la avenida Francisco Salazar, 1145, en la entrada de la universidad. Y esta es una invitación a todos quienes les apasiona el mundo del ballet, porque la destacada maestra y bailarina Nibia González lanzará su ballet de cámara, que está conformada por 11 destacadas alumnas. La mayoría son estudiantes universitarias y profesionales. Un proceso que asegura no es fácil, puesto que para formar un grupo homogéneo de estas características son varios años de formación y constante práctica. Es por esto que invita a la comunidad a participar de este encuentro en el Teatro Municipal de Temuco el día martes 29 de agosto a las 20 horas. Para mayor información, dirigirse entonces hasta el Teatro Municipal de nuestra ciudad. Nos vamos directamente a otro tema. Fíjese que tres instituciones firmaron un convenio para erradicar el trabajo infantil en la comuna de Pitruzquén. Esto forma parte de una iniciativa nacional que busca garantizar los derechos del niño. 40 servicios públicos llegaron hasta el gimnasio del Colegio Madres Domínicas de Pitruzquén con el propósito de resolver trámites y consultas que muchas veces solo se pueden realizar en Temuco, algo que cuesta tiempo y dinero para quienes viven fuera de la capital regional, un plan que sin duda los habitantes de esta comuna agradecieron. No, pues no hay tiempo de repente para hacer algún trámite. Si está bien esto es lo que hacen acá en Pitruzquén, porque para viajar hay que tener plata. Y de repente, ni el hay cuyín. Estaba buscando una consulta en el Ministerio del Trabajo, pero me orientaron bastante. Me parece muy interesante toda esta actividad, esto que se ha firmado hoy día, porque hay muchas personas que aparte no conocerte en Temuco y muchos no cuentan con el dinero para el pasaje. Y de verdad me parece interesante esto que se ha hecho, muy interesante. El gobierno presente es un esfuerzo que hacemos como gobernación por mandato de la presidenta Michelle Bachelet, de estar en terreno junto a las personas que hoy día están conociendo la oferta de los servicios públicos. Y además, en este mes tan especial como es el mes de la infancia, donde queremos poner en realce los esfuerzos que el gobierno está haciendo para proteger la infancia desde la cuna hasta la educación superior. Sin duda, durante la jornada el Ceremi del Trabajo firmó un convenio junto al Cename y la Municipalidad de Pitruzquén, y que forma parte de una iniciativa nacional que busca la erradicación del trabajo infantil y que se celebró con varias actividades de los mismos niños de la comuna. Estamos en una actividad muy importante, la comuna de Pitruzquén junto con la gobernación de Gautín y la Ceremi del Trabajo como presidente de la Comisión Regional contra el Trabajo Infantil ha firmado un convenio el día de hoy y que precisamente tiene por objeto realizar una serie de medidas tendientes a evitar en la comuna de Pitruzquén el trabajo infantil. Sabemos muchas veces que si bien nuestros índices en esta materia no son tan altos como en otros países latinoamericanos, hay que ir creando la conciencia. En la ciudadanía, porque muchas veces estos casos son invisibles a la ciudadanía en términos generales y por eso es que estamos haciendo un trabajo no solamente con los menores, sino también con padres y apoderados, con colegios, con profesores, a modo de que llegue este mensaje de que los niños en realidad deben dedicarse a estudiar, a estar con sus amigos y a jugar y no estar trabajando a temprana edad. Para Cename la verdad que es muy importante haber realizado hoy día el lanzamiento del mes de la infancia por varios motivos. Primero porque queda claro que el mes de la infancia no es solamente una iniciativa de Cename, sino que involucra a todos los servicios públicos por una parte y en realidad a toda la comunidad y a la sociedad civil que forma parte en realidad de lo que es el tema de protección y de respeto a los derechos de la infancia. Y por otra parte el haberlo podido realizar en una comuna y no solo en la capital regional, lo siento en este caso en Pietruzquén, yo creo que también da muestra del compromiso que se va adquiriendo año a año en relación a la infancia por las distintas instancias de la región. Y que además permite generar un convenio, que somos la primera comuna además que lo suscribe, en poder erradicar el trabajo infantil en conjunto, un trabajo coordinado con la Gobernación, con la Seremiel Trabajo y con los servicios asociados, ¿verdad?, que trabajan precisamente con la no vulneración de los derechos de los niños y de los jóvenes. Por lo tanto nosotros nos sentimos tremendamente orgullosos de poder ser parte de este trabajo y además poder, ¿no es cierto?, ser parte de una coordinación que creo que puede generar mucha proyección y muchos buenos frutos, mucho cumplimiento objetivo y meta. Nosotros tenemos una diversidad de actividades durante este mes de la infancia como comuna y esta ha sido una de las importantes donde usted puede, ¿no es cierto?, observar que están en gran parte los servicios públicos en este gobierno en terreno. Mes de la infancia que las autoridades se comprometieron a trabajar por los niños y jóvenes con el objetivo de que no se burlen sus derechos. Y con estas noticias entonces damos término a las noticias de Informatec Resumen Semanal, dejándolos como siempre invitados a que nos siga en las redes sociales que ya están apareciendo en su pantalla. Siga la compañía de TEC Televisión, Educación y Cultura, que descansen este fin de semana. Siga la compañía de TEC Televisión, Educación y Cultura, que descansen este fin de semana.